Yo te quiero mi chinita Gabriela hermosa Si tú no estás junto a mí, yo moriré Soy el mismo con quien hablaba todos los días El amor tan lindo que el día nos juramos En una noche como cualquiera Susurrándonos al oído cuánto nos amaba Esto es para ti mi amor Orquesta a los nenes Como una inédita más Para tu corazón Soy el mismo que contigo hablé ayer Soy el mismo quien lloraba por tu amor El amor es tenido como tus besos Que cada día más y más tú me haces falta Pero una noche, una noche como cualquiera Que me dijiste susurrándote amo amor Yo te quiero mi chinita florcita hermosa Y si tú no estás junto a mí, yo moriré Para la chica más dulce Allá en Quito Oye Javi Esto es con amor Así te lo dice Soy el mismo que contigo hablé ayer Soy el mismo quien lloraba por tu amor El amor es tenido como tus besos Que cada día más y más tú me haces falta Pero una noche, una noche como cualquiera Que me dijiste susurrándote amo amor Yo te quiero mi chinita florcita hermosa Y si tú no estás junto a mí, yo moriré Cuántos besos, cuántos abrazos El amor que nos juramos Ahora solo palabras han quedado Aunque te encuentres lejos Te llevaré en mi corazón Orquesta lo tenés con sabor Porque te llevaré en mi corazón